hola a todos cómo están hoy en este vídeo les voy a enseñar cómo hacer la mitad de un cuadro tejido es fácil y rápido para hacerlo y lo puedes hacer en cualquier tipo de hilo que a ti te guste y también puedes utilizar los colores de hilo que a ti te gusten el medio cuadro lo puedes hacer de un solo color o lo puedes hacer de varios colores eso ya va a depender del gusto de cada quien el medio cuadro lo puedes utilizar para hacer diferentes proyectos y bueno si son nuevos por aquí en mi canal los invito a que se suscriban activen la campanita de notificaciones para cuando suba un vídeo les llegue la notificación y bueno pues vamos a empezar voy a utilizar estambre o lana del número 4 voy a utilizar estos cuatro colores vamos a empezar haciendo un nudo correrizo voy a hacer dos vueltas en mi dedo vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar ahora vamos a hacer tres cadenas esta cadena se cuenta como un punto alto cargamos el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer tres puntos altos aquí he formado los cuatro puntos altos ahora vamos a hacer dos cadenas ya que hicimos las dos cadenas vamos a cargar el gancho con una vuelta y lo vamos a meter en el centro del anillo y vamos a hacer cuatro puntos altos aquí pueden cerrar un poquito su anillo ya que hicimos los cuatro puntos altos vamos a hacer tres cadenas vamos a darle vuelta al tejido vamos a cargar el gancho con una vuelta vamos a meter el gancho encima del primer punto alto y vamos a hacer tres puntos altos en el mismo lugar en el mismo lugar bueno aquí he formado los cuatro puntos altos encima del primer punto alto vamos a hacer una cadena cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena en medio de los dos grupos de puntos y vamos a hacer tres puntos altos ya que hicimos los tres puntos vamos a hacer dos cadenas metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer tres puntos ya que hicimos los tres puntos vamos a hacer tres puntos vamos a hacer tres puntos vamos a hacer cuatro puntos vamos a hacer cuatro puntos vamos a meter el gancho en el último punto alto y vamos a hacer cuatro puntos altos bueno aquí he terminado de hacer los cuatro puntos altos aquí ya podemos cortar este hilo si vas a hacer tu medio cuadro de un solo color no lo vayas a cortar vamos a sacar el gancho en el mismo lugar de este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Este hilo se puede cortar aquí y si no pues lo pueden esconder entreverándolo entre los demás y ya después lo cortan. Aquí voy a cambiar de color de hilo. Vamos a empezar aquí en esta orilla, aquí donde terminamos. Vamos a meter el gancho encima del primer punto y vamos a hacer una cadena. La punta de este hilo la pasamos por encima de este. Vamos a hacer 3 cadenas. Esta cadena se cuenta como un punto. Cargamos el gancho con una vuelta, lo metemos aquí en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos altos. Bueno, aquí he formado un total de 4 puntos con toda la cadena. Ahora vamos a hacer una cadena. Metemos el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Metemos el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en el centro del centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho encima del último punto. Y vamos a hacer 4 puntos altos. Bueno, aquí he terminado de hacer los 4 puntos, voy a cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Aquí voy a cambiar de color de hilo. Vamos a empezar en esta orilla, aquí donde terminamos. Vamos a meter el gancho encima del primer punto. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar un poquito. Vamos a hacer 3 cadenas. Cargamos el gancho con una vuelta y vamos a meter el gancho aquí en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos altos en la misma cadena. Bueno, aquí he formado un total de 4 puntos con toda la cadena. En esta vuelta ya estamos repitiendo lo mismo que hicimos en esta vuelta. Ya que hicimos los 4 puntos, vamos a hacer una cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos. Vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer 2 cadenas. Metemos el gancho en la misma cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en el centro de esta cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho en la siguiente cadena, en medio de los 2 grupos de puntos y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer una cadena. Vamos a meter el gancho encima del último punto y vamos a hacer 4 puntos. Aquí he terminado de hacer los 4 puntos, voy a cortar este hilo. Vamos a sacar este hilo hasta el final y lo vamos a ajustar para que forme un nudo. Aquí voy a cambiar de color de hilo. Vamos a empezar aquí en la orilla donde terminamos. Vamos a meter el gancho encima del primer punto. Vamos a hacer una cadena y la vamos a ajustar un poquito. Vamos a hacer 3 cadenas. Recuerden que solo en las orillas estamos haciendo 4 puntos. Y aquí en la parte del centro, nada más estamos haciendo 3 puntos. Vamos a meter el gancho aquí en el mismo lugar y vamos a hacer 3 puntos. Bueno, aquí he formado los 4 puntos. Vamos a hacer una cadena. Metemos el gancho en el centro de la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer 1 cadena. Metemos el gancho en la siguiente cadena y vamos a hacer 3 puntos. Ya que hicimos los 3 puntos, vamos a hacer 1 cadena. Bueno, pues ya aquí vamos a ir repitiendo lo mismo. Así vamos a continuar hasta terminar esta vuelta. Bueno, pues aquí he terminado de hacer la última vuelta. Yo voy a dejar mi medio cuadro de este tamaño. Si ustedes quieren hacer su medio cuadro más grande, lo pueden hacer. Aquí ya pueden ir repitiendo lo mismo en cada vuelta que hagan. Aquí ya voy a cortar este hilo. Voy a sacar este hilo hasta el final y lo voy a ajustar para que forme un nudo. Y bueno, pues así es como queda. Espero y les guste. Si te gusta este video, recuerda darle una manita arriba. Comparte este video para que llegue a más personas. Déjenme sus comentarios y nos vemos en el próximo video. Adiós.